He visto con alguna preocupación varios comentarios en lo que se trata de implicarnos a nosotros con un regidor que está detenido en San Luis. Nosotros ni siquiera sabemos por qué, pero por supuesto que si hay gente diciendo, incluida la madre de este regidor, diciendo que Manuel Jiménez le hizo un expediente, Manuel Jiménez ni idea de lo que se trata. Sería muy oportuno, porque eso es realmente preocupante, la desorientación en base a comentarios y cosas completamente absurdas, de la desorientación de una ciudadanía, de una comunidad y tal vez la propia Procuraduría, el Ministerio Público puedan hacer la debida aclaración de por qué esa persona está detenida. Y cuál es el caso, pero en realidad nada que ver con nosotros, ni con nuestro ayuntamiento, ni se produjo ni siquiera en nuestro territorio la situación por la que ese regidor está en ese problema.